Una mujer sobrevivió al secuestro y agresión sexual de un asesino en serie cuando tenía 15 años. Hoy inspira a cientos de miles de personas en TikTok, donde compartió su historia y brinda consejos sobre cómo lidiar con el trauma y ayudar a las víctimas. Se trata de la estadounidense Cara Robinson Chamberlain, quien el 24 de junio de 2002 fue secuestrada por un hombre mientras estaba, se encontraba en la casa de una amiga en Lexington, Carolina del Sur. La adolescente había planeado pasar el día en un lago. Contó en su momento en una entrevista con Graham Wise Daly. Primero la madre preguntó si alguien podía regar las flores del jardín del frente de la propiedad Chamberlain se ofreció. Mientras la joven estaba distraída se le acercó un hombre y tras una breve charla le apuntó con un arma. La obligó a subir a su vehículo y se la llevó a su vivienda. Allí comenzó un infierno que duró 18 horas e incluyó abuso sexual, según el FBI, y lo que refleja BuzzFeed News, tras entrevistar a la mujer, de acuerdo a las palabras de Chamberlain, siempre se enfocó en una estrategia para poder escapar. Así, durante un descuido logró desatarse y salió corriendo. Paró a un automovilista y pidió ir directamente al departamento del sheriff del condado de Richard. Fue recién tiempo después que descubrió que había sobrevivido a un asesino en serie. La bestia en cuestión era Richard Ebonist, quien huyó a Sarasota, Florida, donde terminó suicidándose al verse acorralado por la policía. Tras su muerte, investigadores del FBI lograron hallar evidencia de que había sido el asesino de tres niñas de entre 12 y 16 años, dos de ellas hermanas. La policía y la oratoria motivacional. Durante el verano del 2003, Chamberlain comenzó a trabajar con el departamento del sheriff de Richard en servicios a las víctimas y en el laboratorio de ADN hasta el final de la escuela secundaria y la universidad. Luego de graduarse, asistió a la academia de policía para convertirse en oficial de recursos escolares durante su carrera. Siempre enfocada, investigó casos de agresión y abuso infantil. Pero en un momento optó por quedarse en casa a criar a sus pequeños hijos y seguir una carrera en la oratoria motivacional para compartir su historia y ayudar. Así fue que se unió a otras personas para llevar a cabo una especial para Smart Justiz. La experiencia fue sumamente positiva y la inspiró a continuar compartiendo su historia. Me ayudó a darme cuenta de cuánto poder tenemos las mujeres cuando decimos nuestras verdades y compartimos y empoderamos a las personas, afirmo. Su desembarca en TikTok. Chamberlain, de 34 años, trabaja actualmente en un documental para compartir su historia. Pero también decidió ver con sus discursos podría generar seguidores en las redes sociales. Y fue entonces cuando comenzó su TikTok. En su cuenta ya disponible, de más de 175.000 seguidores en sus publicaciones, comparte detalles de su historia, responde a las preguntas de otros usuarios y también da consejos sobre cómo actuar en situaciones semejantes o superar traumas psicológicos. Muchos de sus videos llevan acumulados millones de visualizaciones y cuenta con mensajes y respuestas que la conmueven. Como el que contó sobre una chica que estaba siendo víctima de trata sexual y a la que ayudó. Esa fue una de las cosas más emocionantes y sorprendentes para mí. Lo más emocionante es hablar con ella, resaltó. La puedes encontrar en TikTok. Una historia de inspiración, de motivación.